Y esta es para mi princesa y mi reina Y recuerden que aunque ya no estén Cuando te sientas sola y quieras mi cariño Tan solo ve hacia adentro de tu corazón y estaré contigo Cuando sientas el miedo de una noche oscura Cierra tus lindos ojos y verás mi mar Sándote ternura Siempre estaremos juntos por ley de pensamiento Y aunque mi cuerpo y alma estén lejos de ti Te seguiré queriendo Y aunque le coseste de ti En mi alma te siento vivir No habrá nada que pueda borrar esto que estoy sintiendo Cuenta uno, dos y tres y cerrarás tus ojos Yo te juro que al instante estaré contigo Lo nuestro no morirá y vivirá por siempre Porque hemos dado a luz a un amor infinito Cuenta uno, dos y tres y estaré contigo Pensamiento nos dará el camino más cortito Para la felicidad que ahora se encuentra ausente Tan solo cierra tus ojos Tan solo cierra tus ojos Y allí estaré presente Y allí estaré contigo Y allí estaré contigo Y allí estaré contigo Siempre estaremos juntos por ley de pensamiento Y allí estaré contigo Y allí estaré contigo Cuenta uno, dos y tres y cerrarás Cuenta uno, dos y tres y cerrarás tus ojos Yo te juro que al instante estaré contigo Lo nuestro no morirá y vivirá por siempre Porque hemos dado a luz a un amor infinito Cuenta uno, dos y tres y estaré contigo Contigo el pensamiento nos dará el camino más cortito Para la felicidad que ahora se encuentra ausente Tan solo cierra tus ojos Y allí estaré presente Tan solo cierra tus ojos Tan solo cierra tus ojos Gracias por ver el video.